Hola corazón, te mando un beso muy fuerte y te doy la bienvenida un mes más en este mes de abril al mundo Creally Travels, un lugar en el que tu corazón siempre tiene una morada muy especial. Y este es el mes de las historias, de las leyendas y de los cuentos, algo que para mí es completamente importante, esencial y crucial. De hecho en Raquel Díaz PND puedes verlo, puedes encontrar nuestras experiencias, escape mind, recrearte y ver todas esas historias que se crean para ti. Hay muchas más, hemos creado el sueño y despertar de una noche de verano con su juego de cartas, hemos creado el mundo de Oz, hemos creado muchas cosas. Bueno, a lo largo de este mes te voy a ir ofreciendo como siempre en nuestro apartado de inspiración, muchos libros, tips, secretos. Y te voy a invitar como siempre a que los observes tú, porque no quiero ponerte mi imaginario en ello. Igual que en las sesiones siempre te digo, primero comprendo tu esquema mental y luego puedo entrar a acompañarte a desactivar lo que tú consideras bombas, que no es más que luz, no contemplar. Un beso muy, muy grande. Y como en el primer vídeo me extiendo bastante, he decidido resumirte un poco lo que te recomiendo para empezar. Desentraña a los cuentos de siempre completamente anquilosados en nuestro imaginario colectivo por medio de discernir la mitología. Y a más distiernas y comprendas y te sumerjas en cada uno de los universos, de los lugares que desentrañamos, más comprenderás. Y más abrirás tu mente y tu corazón y soltarás las certezas para ver mucho más allá. Porque como decimos en PND, las cosas no son como las ves, las ves como crees ser. Por eso, atreverte a ser, más allá de lo que crees, es tu mayor revolución siempre, ni lo dudes. Para apoyar ese conocimiento de los cuentos, y te invito también a no creerte nada, porque yo siempre digo, observa las opiniones del prisma y quédate con lo que te resuene. Puedes tener apoyos como libros de psicoanálisis de los cuentos, con muchos no estoy ni de acuerdo, pero si nos dan nuevos puntos de vista y todo, son nutritivos. Y eso es lo importante, y ahí encuentras ese acuerdo, en esa comunión, en esa tolerancia, en esa unidad del desacuerdo, en esa wow, armonía de los apuestos. Eso es lo interesante, que no te corrompan las ideas, ninguna, ni las tuyas. También tienes la morfología del cuento, de Vladimir Propp, y el psicoanálisis de los cuentos, que luego te digo de quién. Por supuesto, las mil y una noches, y los laberintos de otras personas que te mostraron sus luces y sombras, a través de discernir en el espejo el retrato de Dorian Gray, o lo que Alicia encontró detrás del espejo, más allá del mundo de las maravillas. Te quiero mucho, por supuesto, te voy a enseñar mi rincón de escribir. En este rincón escribo desde que tenía probablemente ocho años, y por supuesto, Mi libro favorito de siempre, cuentos maravillosos del mundo entero. Te voy a explicar la historia, ¿de la muerte quieres ser madrina? No, en este caso de la vida, pero si quieres saber la otra, también te la explicaré. Un beso muy grande, y te quiero con todo mi corazón. Bienvenido a Abril, y no olvides descargarte la lista de Spotify, porque un lugar no es tanto lo que es, sino lo que te permites discernir, descubrir e imprimir lo que tiene. Eres el eco de la eternidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!